Bienvenidos a Cuentos para Niños, el espacio de Jate Historias Televisión en el que os acercamos a niños que os traen cuentos, metáforas, cantan, hacen de todo. Y quien hace de todo es nuestro nuevo director del programa, que es Diego Pulido. Bienvenido, Diego. Muchas gracias. Ya como cargo, copresentador, director del programa, vamos, que no pinto nada yo aquí ya, ¿eh? Hombre, sí. Hacer la entrevista también, porque yo una niña ya no soy. Bueno. No cuento, ¿no? De momento, bueno, me he puesto esta ropa para que parezca que soy un poco así una niña, pero en realidad no lo soy. Hoy me traes un cuento de un leñador. Sí, El leñador honrado se llama. El leñador honrado. Siempre traes cuentos con metáfora tú, ¿no? Sí, porque a mí me parece más importante los cuentos que tienen metáfora, porque siempre nos enseñan algo. Si tú, por ejemplo, enseñas el de los tres cerditos, pues a ver si aprendes que hay que trabajar, pero no aprendes tanto. ¿Y este cuándo lo has leído por primera vez? ¿Hace poco o hace mucho? Bueno, para hoy me acordé de este cuento, porque a mí me gustaba mucho cuando era pequeño. Cuando era pequeño. Sí, cuando era más pequeño. Sí, cuando era más pequeño. Cuando tenía, no sé, seis años, siete, en el cole nos lo contaban a veces. Entonces, pues me acordaba de este cuento y digo, bueno, pues lo voy a contar, que es muy bonito el cuento. Pues vamos con el cuento, ya que más o menos todos sabrán quién eres tú ya, porque ya has pasado por aquí varias veces, pero aún así luego seguiremos hablando un poquito de ti. Pero vamos con el cuento. El leñador honrado, hemos dicho. El leñador honrado. Pues esta historia empieza en un bosque en el que un leñador, que era muy pobre, vivía con su mujer y sus dos niños. Y el leñador se fue a talar árboles para ganar un poco de dinero con la madera. Cuando estaba talando árboles en medio del bosque, empezó a nevar así de repente. Y el leñador, asustado porque no se quería resfriar, porque a ver si no quién sostenía a su mujer y a sus hijos, pues se fue a su casa corriendo. Cuando iba corriendo, al pasar por un puente, se le escurrió el hacha y se le cayó un río. Y de repente del río salió un hada y le preguntó, ¿qué te pasa, leñador? Y le dijo el leñador, que el único hacha que tengo se me ha caído al río y ahora no sé qué tengo que hacer para trabajar. Y dijo el hada, un momento, que yo te la conseguiré. Bajó al río, cogió un hacha de oro, perdón, y subió. Y le dijo, ¿es esta tu hacha? Y dijo el leñador, no, mi hacha no es esa, mi hacha está mucho más desgastada y es mucho peor. Y dijo, vale, un momento, volvió a sumergirse el hada y subió con un hacha de plata. Antes de oro, pues ahora de plata. Y le dijo ese estatuaje y dijo, no, mi hacha es mucho más antigua, es mucho peor que una de plata. Y dijo, uy, perdón, otra vez. Y volvió a sumergirse, cogió su hacha de verdad y le dijo ese estatuaje y dijo, sí, esa es mi hacha, tan vieja como siempre. El hada, al ver que el leñador era muy honrado, pues le dijo, como eres tan honrado por lo que has hecho, te voy a dar tu hacha y las dos hachas de oro y de plata. El leñador, cuando llegó a su casa, al pueblo, las vendió y ganó un poco de dinero. Esta noticia se movió por todo el pueblo. Entonces, un leñador, que era mucho más mentiroso y mucho más malo, pues fue y la tiró a posta al río y salió el hada y le preguntó, ¿qué te pasa el leñador? Y le dijo, se me ha caído el hacha al río. Y le dijo, espera un momento, voy. Subió con la de oro y le dijo el hada al otro leñador, ¿es esta tu hacha? Y dijo el leñador, sí, esta es. Y dice, pero es que llevaba dos y me ha caído otra. Y dijo, espérate que ahora vuelvo. Volvió a sumergirse, trajo la de plata y le dijo, ¿también es esta la tuya? Y dice, sí, también es. El hada se enfadó tanto porque la había intentado mentir, aunque ella sabía que no era ninguna de esas. Y le dijo, pues como no eres honrado, no te voy a dar ninguna de estas dos y tampoco te voy a dar tu hacha. Así que ahora te buscas la vida. Y como estaba tan frío el este, el río, pues el leñador, el malo, se tuvo que ir a su pueblo a esperar que el río se calentara un poco para entrar y coger su hacha. Madre mía. Yo sé cuál es la metáfora, pero para los niños que nos estén viendo y que a lo mejor no sepan explicar bien cómo es esa metáfora o entenderlo, ¿puedes explicárselo tú? Pues la metáfora es que nunca hay que mentir y que siempre hay que intentar ser lo más honrado posible. Porque en este caso, por ejemplo, como el leñador dijo la verdad, pues además se llevó las otras dos hachas. Y el otro fue ahí intentando mentir al hada y como el hada era muy lista, pues no la consiguió mentir y se fue sin ningún hacha. Con lo cual nunca hay que mentir y siempre hay que ser honrado y decir la verdad. Jope, Diego. Felicidades. Mira, tienes ahí unos compañeros que están de público. Vamos a aplaudir todos a Diego. Se les oye por allí de lejos. Bueno, has traído hoy unos compañeros que no están saliendo, pero vamos a ver si se animan para la próxima vez, ¿no? Y a lo mejor se vienen ellos, porque si son la mitad de buenos que tú, seguro que pueden contarnos muchos cuentos interesantes. No, yo creo que mis amigos son más, son como yo más. Sí, ¿no? Madre mía. O sea que tenemos aquí, igual que tenemos un programa que se llama Cuna de Talentos. O sea que yo creo que tenemos aquí una cuna de talentos muy bonita. Diego, cada vez quieres ser una profesión diferente cuando seas mayor. La última vez que viniste me dijiste que quería ser político. ¿Ahora qué quieres ser? No lo sé ahora. Ahora ya no lo sé. Es que tengo lio en mi cabeza. ¿Actor? Sí, actor posiblemente, porque ahora estamos ya casi, ya estamos en la recta final de la obra de teatro. Entonces ya, pues... Explica la obra de teatro, porque ya la has explicado alguna vez, pero por si alguien se lo ha perdido. Sí. Pues es una obra muy interesante llamada Baldosas Amarillas. Es dos de mis amigas que están ahí y salen conmigo. O sea que están ahí contigo como protagonistas o... Sí, es que en esta obra no es solo la protagonista Dorothy. Hay muchos, ¿no? También es otra de las metáforas, que todos tenemos algo que ver en los sitios. Todos somos protagonistas en esa obra. Porque Dorothy, también se le llama así, claro, es la versión moderna del mago de Oz. Llega una niña, es una niña que llega nueva a un instituto y la meten en una clase de diversificación. Para que los que no lo sepan, pues diversificación es la clase de niños que no les gusta estudiar, que son un poco rebeldes, entonces, pues ahí tiene problemas. Al principio, pues es la típica, la profesora es la típica que pasa de todo, no sé qué. Entonces, pues la empiezan a insultar a Dorothy, que si su nombre es feo, que si está gorda... Entonces, la dicen de todo. La hacen bullying, como dicen ahora. Entonces, Dorothy, de repente pasa por un torbellino y empieza a decir cosas y le dice que le gustaría que todo se fuese y que no hubiera nada. Y de repente se desmaya y aparece una bruja. Y una bruja, pero que es guapa, no es la bruja típica con la nariz... Con la verruga. Entonces, pues él va acompañando y nos demuestra la obra que todos los que hacen algo malo es porque ellos también tienen problemas. Yo, que soy Carlos, un niño muy problemático, que yo tengo dos novias, pero... ¡Jope! Sí, pero todo el mundo al principio es normal que se piense que es para hacerlas daño, para rirse de ellas. Pero es para protegerme, porque desde pequeño mi madre abandonó, nos abandonó a mi padre y a mí. Entonces, pues mi padre nunca ha sido igual y yo quiero, pues no quiero que me engañen también a mí. Por eso tengo dos novias, no es para rirme de ellas ni engañarlas. Luego hay dos hermanas que igual van aquí de valientes, pero es que de pequeñas. El padre maltrataba a la madre, entonces perdieron el valor y ellas son las que son más caguetas. Luego hay una niña, que es Andrea, que ella se mete con la gente, les llama tontos, pero en realidad a ella es menos lista, no tiene un problema ni nada, pero siempre hay gente que tiene más lista que otras. Pues ella es menos lista que todos los de su clase, entonces pues se meten con ella. Luego también está Dorothy, que a ella le falta un poco de todo. Hay una que le falta autoestima y otra que le falta, es otra de mis novias que es demasiado presumida, porque es muy pija, entonces es demasiado presumida y le falta un poco de humildad. Madre mía, parece que hayas escrito tú la obra y todo. ¿Y cuánto dura esa obra? Pues a veces un poco más o un poco menos, pero lo intentamos hacer sobre todo en una hora, porque es el pase que tenemos a la hora de comer o después, entonces lo intentamos hacer en una hora. ¿Y cómo os aprendéis todo ese guión que tenéis que...? Pues por nuestros grandes profesores de teatro que están siempre ayudándonos y pues que a lo largo del año nos lo vamos aprendiendo y vamos practicando. Porque ¿cuánto tiempo pasáis practicando hasta que luego ya empezáis? Empezamos en septiembre, por si hay gente nueva, empezamos con talleres de vocalización, nos presentamos a la gente nueva y hacemos... Claro, porque es muy importante vocalizar, porque si no, no van a entender qué estáis diciendo, ¿no? Por eso muchas veces tenemos que parar, yo muchas veces porque empiezo a hablar muy rápido. Sí, tú hablas rápido, ¿eh? Alguna vez aquí me ha pasado, empiezo a hablar muy rápido, entonces la gente se puede... Se te ve con mucha pasión y cuando cuentas algo con mucha pasión es como que quieres... Porque quieres decir tantas cosas que no tienes tiempo suficiente. Pues eso, entonces empezamos muchos a hablar muy rápido y nos dicen, para, vocaliza bien, entonces tenemos que empezar desde donde hemos empezado a hablar rápido, sí. Y como he dicho, en septiembre hacemos ejercicios de vocalización, pequeñas obras para ir practicando, nos conocemos entre los nuevos y los que no. Y ya en octubre empezamos, nos dan la obra, los papeles y empezamos a leerla y luego ya poco a poco las vamos interpretando. ¿Y la interpretáis durante todo el curso luego? No, solo un día en junio. Este año es el 13 de junio, casi todos los años es el 13 de junio. Entonces pues las solemos representar ese día y para la gente que quiera venir... Pues siempre es de agradecimiento. Sí. O sea que es como si fuera vuestro fin de curso también un poquito. Sí, también, aparte del viaje a Portaventura, pues... Madre mía, ¿cada año tenéis un viaje? No, no, solo en sexto de primaria. Solo en sexto. Luego ya al final de la ESO y bachillerato. Ah, amigo. Estás esperando esos viajes tú, ¿eh? Sí, sí. A Portaventura, ahí he ido yo muchas veces, es muy bonito, ¿eh? Me voy el 18 de junio con la clase ya. Ah, amigo. Con tus amigos que están por aquí, ¿no? Mírales cómo sonríen, es la primera vez que les veo sonreír tanto ahora, ¿eh? Bueno, Diego, pues te espero en los próximos programas, ¿no? Porque como ahora eres el director y copresentador de este espacio, ¿estás listo? Para lo que se te viene encima. Para lo que se me viene encima. Para todo lo que sea, ¿no? Sí, aquí. Pues como ahora somos los dos presentadores, vamos a mirar a esa cámara que está ahí en medio, los dos juntos, y vamos a decir, pues, hasta la próxima, ¿no? Hasta la próxima. Adiós. Adiós. ¡Gracias!